Te puedes tomar el descanso Martín Perdón, ¿qué? El descanso ¿El descanso ahora? Sí No entiendo Tomate el descanso ahora, en el depósito Ah, y llévate las cajas No quiero nada de basura en los consejos Ok ¿Qué vas a hacer? Quedarte ahí Dudando así Cuando la vida no espera por ti Cuando la vida no espera por ti ¡Gracias! 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 Mirá ¡Gracias! Vaya! la canasta. Está lleno el súper, querida. En un rato. Hola, querido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Chicas, está raro el súper hoy. Ah, pero no te enredaste vos. ¿De qué? Vino el dueño. Ah, no, no sabía nada, la verdad. Sí, tipo raro ese. Está siempre con Pablo. No sé qué onda. Muy estricto, así que... Ay, no. Oscar es un amor. Nada que ver. Callate vos, querida, y ponete a laburar que en cualquier momento te raja. Oscar es más bueno, le dio trabajo hasta a Alan después de que se separó. Y a vos, que ni siquiera amasás pan. Si te llega a ver esto, ¿sabés qué hay acá? ¡Basta! ¡Mosca! 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 ¡Ponete a limpiar! ¡Ponete a limpiar! Sí, chame una cosa. Yo no es que te quiero echar. Vos, si querés, te doy algo más. Te quiero llevar una falturita, una pasita, lo que vos quieras, pero... No, no, no. No te enojes, pero anda al descanso, porque llega a pasarme chis por acá y te ves, se arma. Sí, sí. Se arma y sos nuevo. Yo me cae re bien, entonces yo no quiero que vos te vayas. Es un amor. Gracias. Cuidate, cuidate. Bueno, después hablamos. Igual, si vino Oscar, avísame. Por las dudas. Obvio que te aviso. Ok, bueno. Tranquilo. Bueno, nos vemos después. Bueno, chau, chau. Dame un poco de eso, ¿eh? No, ni ahí, conseguite las tuyas. Dame un poco de esas. No, 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 salí, salí. Dios, cuánto amor siempre acá con ustedes. Che, y los clasificados, ¿para qué? Sí, por la duda, a ver cómo están las cosas acá adentro. Me enteré que viene Oscar, el dueño, ¿puedes saber? ¿Qué? Sí, lleváseme ahora. ¿Qué? ¿Y por qué Mechi no me dijo nada? ¿Y por qué te pensás que Mechi no mandó acá al hotel Depósito? ¿Me tengo que preparar? Pero escucháme, relajate un poco. ¿Ustedes lo conocen al flaco o a espiola? Sí, es buena onda. Lo único que no le gusta son las relaciones entre los empleados acá en el super. Una vez Mechi encontró a Doug archando acá atrás del depósito. Ah, tranquilo. Y le hizo cregar fuego. Aunque a veces lo encuentra Cochetti por ahí haciendo cosas medio raras, ¿viste? Ustedes dicen que le vaya a comprar un regalo, una flor. ¿Estará abierta la florería de carnitos? ¿Por qué no le acomodás la góndola por color así como te gusta vos? En degradé, así. Me encanta. Che, bueno, pero pará. Decime algo más de información del flaco. ¿Es piola, no es piola? No, también se comenta por los pasillos que anda con Pablo. ¿Con Pablo? No, no, igual no creo. Deben ser cosas que inventa la gente. Y más en un lugar con tantos empleados. Yo calculo que son rumores. No creo que sea real. ¿Te gustaría conocerlo? Ay, por Dios. No, no, digo que nada, son rumores, nada más. Estoy seguro. Bueno, ¿saben qué? Creo que voy a seguir haciendo cosas, ¿sí? Bueno. Después mejor hablamos. Creo que no te agarres mecha. ¿Qué haces? Puta madre. No, nada. Estoy acomodando las escobas porque están un poco despelucadas, ¿viste? ¿Qué, querés salir volando? No, no, no quiero salir. Mirá, Martín. No es importante que lo sepas. Bien. Pero hoy está el dueño en el suporte. Y no voy a permitir que salga mal nada. Está bien. Así que, así que, si tengo que dejar que estén todo el día boludeando en el depósito con tal de que no me armen ningún mundo, yo estoy dispuesta a aceptarlo. Está bien, está bien, pero me parece que ahora tenés un problema un poquito más grande, Mercedes. Sí, lo tengo frente mío. No, no lo tenés necesariamente frente tuyo, sino que está allá. Ramiro está teniendo una charla muy amena con él. ¿Qué? Y bueno, estas son mis góndolas. Yo las ordeno por color, por orden alfabético. Depende cómo sea la temporada. Muy buen trabajo, ¿eh? No, sí, sí. Muy bueno para su trabajo. No, deje, deje, deje. El orden. Mechi debe estar muy contenta con el trabajo que estás haciendo, Alan. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si muy contenta, que digamos persona alegre. Era algo parecido, con un toque ligero a Hitler. No. Bigote. No, pero si ella es muy atento, muy agradable. La otra vez se perdió un nene y cuando la mamá lo encontró estaba muy agradecida. Ay, Oscar. Ya está recorriendo el super 6.000, ¿por qué? Y Alan me está mostrando el trabajo que está haciendo, un trabajo maravilloso. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Increíble el trabajo que está haciendo. La verdad. Y es más, me comentó también que la semana pasada tuviste la posibilidad de ayudar a un nenito que se había perdido a encontrar a la madre. Ah, sí, 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 sí. La encontré a la mamá, a la mamá, sin problema, ¿eh? Bien. Ningún inconveniente, sí, sí, sí. Pero te cuento más detalles en la oficina, ¿te parece si no molestamos a los clientes ni a los empleados? Escúchame un cachito. Yo quisiera pasar antes a verlo a Saúl. Me mata Saúl, me mata, porque si no sé, calculo que debe seguir con los shows, ese tipo es increíble. Sí, sí, claro. Ah, y además, aguardame un cachito. Sí, sí. Alan, esto es para vos. No. Esto significa que sos el empleado del mes. Ah, no te lo puedo creer. Por el excelente, tranquilo, tranquilo. Es por el excelente trabajo que estás haciendo. Pero esto es uno de los mejores días de mi vida, es como cuando me dieron el alta del psicólogo. Bueno, en realidad no me lo dieron porque no teníamos más plata para pagarlo, pero... Ay, qué gracioso este chico. Me cayó, muy bien me cayó. Sí, vamos a la oficina mejor. Sí, paso primero de Saúl, una escapadita. Ah, quisiera hablar con él y después si querés nos encontramos en la piscina. Sí, sí, sí. Pablo. Martín. ¿Tenés un ratito para hablar, puedo besar? Sí, sí, sí. Sí. Obvio. Bueno, ok. ¿Y? ¿Te escucho? Bueno, en realidad... No pasa nada grave, pero quería preguntarte por este señor Oscar, que veo que todo el mundo está pendiente de él, sobre todo vos, que veo que están hablando todo el tiempo. Nada, quería saber que me digas algo sobre quién es, qué hace, qué relación tenés con él. Con Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, sí, Oscar. Bueno, Oscar es el dueño del súper, de las cadenas de los supermercados éxitos. Es una persona muy agradable, a pesar de que ciertas circunstancias y gente digan lo contrario. La mayoría de la gente que trabaja acá son personas particulares y Oscar lo que les dio, además de un puesto de trabajo, es un hogar, una familia. A Ramiro, por ejemplo, le dio trabajo cuando la mujer lo echó de la casa. Alan es intenso, pero es inofensivo. Mechi, por ejemplo, es una persona que vino para quedarse. Es necesario un orden, si fuera por Oscar, el supermercado se volvería un circo, sería un quilombo y es necesario. Claro. Y Mechi mantiene el orden, como ya habrás visto, ¿no? Sí, sí, veo que lo querés mucho también a él, por lo que veo. Es inevitable, lo admiro bastante. Aparte es imposible no querer a mi papá. ¿A tu papá? Sí, a mi papá. Oscar, ¿mi papá? Oscar es tu papá. Sí, mi papá. ¿Qué te pensaste que era mi sugar daddy? ¿Qué me pagaba el... viajaba? No, 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 pero digo, bueno, los veía demasiado cercanos, pensé que tal vez tenían otro tipo de relación. Y no está mal, igual que así sea, pero solamente quería saber. No veías bastantes cercanos. No, Oscar es mi papá, igual sería un poquito raro, igual, lo contrario. No, no, podría ser, podría ser. ¿Qué te imaginaste? Pero bueno, no, ok, ya está, me queda claro, perdón que te haya molestado, pero era una duda que tenía nada más. Bueno, ya, la duda ya te la sacaste. Sí. Voy a seguir haciendo cosas. Ok. Ok. ¿Nos vemos después? Nos vemos después. Martín. ¿Qué? Ay, Dios. Chau. ¿Qué haces acá? Entonces que te gustaba el anijo del dueño picarón. Siempre metido vos, loco. ¿Tienes macita? Si bien me sugirieron que recorte el personal. ¿Viste? ¿Viste que nos van a echar a todos? ¿Vieron que nos van a echar a todos? ¿Todo el presentador? ¿Qué sé yo? Supongo que sí. Muchas gracias. El único supermercado que está en las abiertas para congelar dos precios.